Gracias. Entonces, quiero agradecerle. Y nace como una iniciativa que busca generar nuestras voces académicas, más allá de los titulares que muchas veces vemos en los diarios de los temas de Asia, que no llegan a recopilar o a reunir la profundidad que a veces quisiéramos ver en los análisis, tanto de coyuntura como un poco más de largo plazo de la región. Y las diferentes aristas disciplinares que tenemos. Entonces, ese es como el espíritu de diálogo salada y es darle un análisis un poco más desde la experiencia de cada uno de los columnistas. Y bueno, estos webinars surgen también de la intención de salirnos de las noticias de COVID que nos tienen un poco saturados y pensar hacia el futuro, sabiendo que el futuro no sabemos cuándo efectivamente va a ser. Pero un poco cómo vemos será esa interacción, cómo vemos los escenarios post-COVID, cómo vemos esas regiones del mundo de Asia y África luego de que la pandemia se, pues llegue no al final, pero por lo menos ya pensemos en un escenario. Posterior a lo que estamos viviendo es diferentes configuraciones. Y la columna de rectil realmente fue una de las que en lo que llevamos de diálogo tuvo una gran resonancia, precisamente porque le da una lectura académica a la coyuntura. Y además de ello, da cierto tipo de análisis que nos indican por qué llegamos hasta aquí, cómo lo debemos leer, qué escenarios nos vivían los teóricos que podemos visualizar. Entonces, agradezco mucho a Raquel, que ha estado también este año, un poco más del año, apoyando con columnas de una excelente calidad. Y a todos nuestros columnistas, no sé si todos se vayan a unir, pero agradecer a todos porque realmente ha sido un gran equipo que ha permitido que lleguemos a decir, digamos, año y medio en esto. Entonces, pues quiero darle la palabra a Raquel y agradeciéndoles a todos su conexión el día de hoy. Bueno, buenas tardes aquí desde Puebla, México. De alguna manera, el poder ver estas imágenes donde todavía hay luz y algunos lugares que ya está un poco más oscuro, habla de también la magia que tiene el tema de, pues de este, queremos verlo, este beneficio del confinamiento en el que estamos viviendo el día de hoy, en el que podemos de alguna manera reducir este tipo de barreras. Si bien no estamos en esta calidez que nos caracteriza a los latinoamericanos de estar juntos, pues bueno, al menos podemos transmitir a través de estas herramientas tecnológicas, este tipo de conocimientos a todos, compartir los campesos, como bien lo mencionabas, Tatiana, en una dinámica sumamente académica, en la importancia que, pues históricamente, junto con el tema del surgimiento de los estudios asiáticos y africanos en América Latina, pues ha tenido alada a lo largo de los años. Me parece excelente la labor que tanto Lía como tú están haciendo después de impulsar y crear estos diálogos sin importar edades, nacionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, me uno a esta felicitación, me uno a, de alguna manera, a agradecer la invitación y al mismo tiempo, aquella invitación hace un poquito más de un año, de poder formar parte de este proyecto de diálogos alada. Raquel va a hacer su presentación por cerca de 30 minutos, mientras tanto todos los que quieran hacer comentarios hacia el lateral derecho, hay un chat en el cual van a poder consignar por escrito los comentarios. Lía naturalmente va a estar haciendo las diapositivas, pasando las diapositivas, no va a poder ver los comentarios inmediatamente, pero así al final, cuando ya termine la presentación, vamos a dar un espacio de micrófonos abiertos en el cual las personas que quieran participar. Creo que hay una opción de levantar la mano dentro de esta aplicación. Sí, efectivamente, abajo donde dice participantes, ahí da la opción de levantar la mano. Entonces, les agradezco que levanten la mano si quieren participar hacia el final, y ahí podemos dar algunos turnos para que cada uno pueda hacerle su pregunta o comentario. Ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, voy a retomar un poquito lo que ya se venía comentando con respecto a por qué nace este webinar, pero me voy a ir un poquito más atrás, el tema de este artículo, ¿no? O sea, ¿de dónde sale toda esta idea? Como bien lo mencionaba Tatiana, de hecho, de forma un poco arbitraria de mi parte, en uno de los días después de que entramos a toda esta dinámica del confinamiento, dije, bueno, ¿por qué no escribir algo al respecto? Pero ya no tanto en una perspectiva, digamos, incluso hasta psicótica, en la que hemos entrado todos a ver esta situación como algo, pues no sé, hasta apocalíptico, ¿no? Me di a la tarea de comenzar a escribir de lo poquito o mucho que he leído con respecto al proceso, ¿no? A por qué o tratar de entender por qué el COVID-19 nos llevó a este punto. En ese sentido decía yo que de manera arbitraria le dije a Tatiana, Tatiana, hay un artículo que acabo de escribir y espero te guste, y si crees que hay una vida en diálogo salida, me encantaría que se compartiera en la red. Y fue de esa manera que de alguna forma, pues, esta imagen que ustedes ven a su lado derecho, pues, es parte de lo que se encuentra en el web de Alada, en la cual, pues, prácticamente el tema de hacia dónde quería yo dirigir este artículo, un artículo un tanto desafiante en el sentido de poder sintetizar tantos procesos a nivel teórico, perspectivas, y de alguna forma tratar de aportar algo en la visualización o hacia dónde va este escenario del COVID, ¿no? De alguna forma, como bien lo muestra el primer párrafo de este artículo, pues, hace que será un mes que salió este artículo aproximadamente, y que lo escribí y que salió una semana posterior, de alguna forma, pues, comenzaban a darse este tipo de, pues, propuestas o visualizaciones de lo que estaba pasando, ya sea desde una perspectiva económica, ya sea desde una perspectiva social, incluso se comenzaron a llenar todos los espacios virtuales con algunos, pues, académicos reconocidos o personalidades en el mundo que comenzaban a hablar del COVID. Lógicamente, pues, semanas después viene esta famosa dinámica de la sopa de Wuhan que, pues, va a rescatar a ciertas mentes reconocidas alrededor del mundo que van a comenzar a discutir sobre este tema, ¿no? Sin embargo, bueno, previo a ese momento que estoy comentando de cómo ya se comenzaron a utilizar los espacios virtuales para hablar desde una perspectiva académica del COVID, en ese momento cuando yo escribí este artículo, principalmente lo que me interesaba era poder relacionar esta cuestión de la pandemia con respecto a lo que estaban analizando estas personalidades, pero al mismo tiempo un punto en común que presentaban, pues, casi todos ellos, que tenía que ver con, pues, la estructura, la dinámica tal cual de algo llamado el neoliberalismo y un proceso tal cual como la globalización con respecto a las fracturas que estaba teniendo esta estructura con respecto a las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, incluso medioambientales a partir de lo que va a ser el COVID-19 y su difusión o su esparción a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, por mi formación un punto importante de análisis, pues, es el tema del Estado. Soy de formación internacionalista y, de alguna manera, pues, se discute mucho si las relaciones internacionales seguirán en este mainstream hablando de la importancia del Estado o si ya nos vimos rebasados por algunos otros actores de carácter funcional en el sistema internacional. Entonces, bueno, quise, de alguna forma, comenzar esta dinámica a partir del Estado, el neoliberalismo, el proceso de globalización. Entonces, bueno, tal cual el objetivo de este webinar, de este artículo, es poder ahondar un poco más en lo que estas líneas de este artículo mencionan, en el cual, pues, son tres preguntas básicas para poder ir entendiendo el tema del COVID-19 y, en específico, para este seminario, o este webinar, aterrizarlo con respecto a China por también una orientación de investigación, en la cual, pues, bueno, rescato yo estas tres preguntas, el por qué hablar de la caída del capitalismo, del neoliberalismo, cómo fue que, de alguna forma, llegamos a este punto y también poder identificar, que es parte de la labor, sin caer en cuestiones de prospectiva, el hecho de ver ciertos patrones o ciertos indicios hacia posibles escenarios dentro de la pandemia del COVID y, lógicamente, vinculado con, pues, el sistema internacional y el proceso de globalización. Entonces, bueno, para algo que, de alguna forma, por la limitación de líneas dentro del artículo, no pude, de alguna manera, retomar, de manera fuerte, es un tanto hablar de la importancia de la transdisciplinariedad, del poder dialogar entre distintas áreas de las ciencias sociales, en las cuales, pues, nos pudieran arrojar una especie de metodología en la cual, pues, el poder rescatar la importancia que hoy por hoy tiene el COVID y cómo impacta en las dinámicas sociales, sean micro, sean macro, pues, se está generando este parte de aguas, ¿no? Entonces, para esta presentación quise insertar a otro autor dentro de toda la revisión que yo hago y en este caso específico es a Immanuel Ballerstein desde una perspectiva, digamos, un tanto más expandida hacia la metodología en el proceso histórico desde su pensamiento, desde su interpretación, donde antes de ir hacia la primera parte de lo que es el artículo, esta frase en específico, inmediatamente, cuando estuve realizando la presentación, el PowerPoint, pues, dije, es perfecta para poder entender que hoy en día hemos llegado a este punto donde lo material de alguna manera estamos entrando en un proceso de resignificación de qué es lo material, de cómo hemos venido en un proceso histórico metidos en esta dinámica totalmente capitalista, con una ideología neoliberal, y de alguna forma ir construyendo este panorama o diagnóstico de por qué llegamos a este punto, ¿no? Y en este mismo sentido de la inserción de Wallerstein, rescato esta cita en la cual, pues, hablaba yo al principio de estructuras, de alguna manera cómo estas estructuras están vinculadas con el comportamiento del colectivo, que al final de toda esta dinámica, más allá del Estado, más allá de la empresa, más allá de las organizaciones sociales, el impacto que estamos teniendo con el tema del COVID es un impacto en el colectivo sin las demás etiquetas que podríamos acomodar con respecto a, pues, desde nacionalidades, desde actividades a las que estamos acostumbrados, estamos reconfigurando y reestructurando las dinámicas del colectivo, donde, en este sentido, el punto que yo quiero rescatar es el poder entender el ritmo cíclico del por qué o cómo fue que llegamos hasta este punto donde lo que se cuestiona, pues, es la dinámica social que se venía construyendo desde mediados del siglo pasado hasta hoy en día, ¿no?, en donde encontramos elementos económicos, donde encontramos elementos políticos, donde encontramos elementos culturales, que probablemente por el tema en el cual está insertada esta cita para, para Ballerstein, que es a finales del siglo pasado, si hubiera sido un Ballerstein del siglo XXI, probablemente hubiéramos insertado también el aspecto del medio ambiente como un elemento importante en estos ritmos cíclicos en lo que estamos hoy en día viviendo. Por lo tanto, bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí, ¿no? En esta lámina que honestamente fue el gran reto de esta presentación, poder integrar aspectos políticos, económicos y sociales para, de alguna forma, a nivel cronológico, insertar tanto acciones, ideologías, en este caso modelos en la praxis, que nos llevan a esta idea del proceso cíclico, del avance de alguna manera de entender cómo, desde lo que mencionaba yo al principio en la búsqueda de esta transversalidad dentro de las ciencias sociales, poder entender los elementos, de alguna forma, tener en claro que la economía no es un aspecto aislado de la sociología, de la ciencia política, de, de alguna manera, incluso de las relaciones internacionales, en el cual, pues, como ustedes podrán ver, mencionaba yo el punto de arranque, del punto en el cual nos estamos hoy en día cuestionando todo esto, se ubica en la posguerra, ¿no? En la, digamos así, la reconfiguración, una reconfiguración a través de un evento como lo va a ser la Segunda Guerra Mundial, en la cual, pues, la dinámica política, económica, social, comenzaron a, a, a construirse una serie de caminos en, dentro de los actores, también dentro del pensamiento, este, académico, en el cual, pues, la evolución de este proceso ha llevado a, de alguna forma, a crear condiciones importantes por las cuales, pues, un virus, como lo es el COVID-19, genera este tipo de, de, de consecuencias en, en la dinámica global, ¿no? Entonces, bueno, si ponemos atención a, a la siguiente lámina, están diferenciados en azul, lo, este, político, en color verde, la dinámica a nivel económico, y, a nivel, este, amarillo, todo lo que tiene que ver con aspectos de impacto social, ¿no? en la cual, de alguna forma, si nosotros leemos de forma vertical por década el, el, el punto de, de, de análisis, nos vamos a encontrar, como lo, lo mencionaba, con el proceso dentro de la historia de las relaciones internacionales que va desde la posguerra hasta el surgimiento de, de, de las economías emergentes, en la cual, pues, este, si nos vamos un plano arriba que, no, no quería yo olvidar esta parte, después de esta reestructuración del sistema internacional, con lo que va a ser el nuevo orden internacional, después de la, de la guerra fría, honestamente, en una frustración un tanto académica, pongo este signo de interrogación, al no tener todavía en claro, una, una estructura totalmente, este, bien orientada, hacia dónde estamos por los cambios tan, tan abruptos, tan seguidos, que ha tenido este, este proceso, ¿no? Que si nosotros quisiéramos de alguna forma igual ver esta tabla, nos vamos a dar cuenta que los cambios más continuos, ya sea a nivel político, ya sea a nivel, este, económico, ya sea a nivel, este, social, lo vamos a encontrar hacia esta tendencia acercándonos a, a la década de los dos mil, diez, en la cual, pues, bueno, hay, dentro de, dentro de la academia hay quienes, pues, hablan de, este, una, una confrontación cada vez muchísimo más cercana entre dos potencias de impacto global, como lo son Estados Unidos y lo son China, hay quienes siguen respetando, son más, este, ortodoxos en el sentido de decir que sigue siendo una estructura multipolar, pero desde una dinámica, este, del mundo democrático, infinidad, o sea, podemos encontrar varias interpretaciones, sin embargo, no hay una dinámica, a lo mejor, o un pensamiento universal sobre en cómo está estructurado hoy en día el sistema internacional, del cual, pues, este, un punto, también, importante, voy a, voy a empezar a utilizar estas herramientas tecnológicas, espero que sí lo puedan ustedes, este, ver, el punto de quiebre, desde mi perspectiva, y que creo que, este, igual, bueno, desde los teóricos que voy a rescatar, todo empieza a partir, o este proceso de aceleramiento a nivel político, a nivel económico, a nivel social, tiene que ver muchísimo con el transnacionalismo productivo, ¿no? Con el cambio, o esta maduración, de, o mejor dicho, este, el no resultado, para algunas partes del mundo, en estos debates, de, de, de la promesa del mundo desarrollado en la posguerra, versus, este, el mundo, este, subdesarrollado, crear estas dinámicas estructuralistas, en las cuales, con el transnacionalismo productivo, se comenzaron a abrir muchísimo más las brechas, y de alguna forma, este, su impacto, tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel social, comenzaron a crear este, este tipo de, de, de dinámicas. En, en lo particular, vemos también una evolución del pensamiento, este, a nivel económico, que, que tiene su reflejo en la parte, este, política, y lógicamente, su impacto, a nivel, este, social, en el cual, pues, este, con respecto a, a esta línea, que, que estoy yo, eh, eh, señalando, con el láser virtual, eh, encontramos, eh, eh, la manera, en que se estudiaba, se veía, eh, este transnacionalismo productivo, comenzó a encontrar una serie de eventos, que, eh, en esta constante, eh, de, de crisis, que vamos a tener en los últimos, eh, pues, ya, eh, 40 años, eh, la última parte del siglo pasado, con respecto a estos escasos 20 años del siglo XXI que, que, que llevamos, una constante en la cual, eh, desde, eh, el proceso de, de, de los, de los setentas, eh, se comienzan a sentar estas bases, no solamente del transnacionalismo productivo, sino de un sistema que comenzaba a, de alguna manera, presentar una sintomatología que llevaría, o desencadenaría, eh, una serie de eventos que, que, que hoy en día, pues, están, eh, reflejando esta, esta cuestión de, 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 de la ruptura de la estructura como tal, del neoliberalismo y del capitalismo, en la cual, pues, este, si bien, desde esta dinámica que se presenta a partir de los noventas, con esta idea de que el fin de la guerra fría podría tener, e incluso rescato esta idea de, de, del fin de la historia, este, desde Francis Fukuyama, de cómo la democracia era aquello que se buscaba, se anhelaba, y que de alguna forma iba a traer un estatus igualitario, eh, la idea, eh, tal cual, es de que, simplemente se comenzaron o comenzaron a emerger, aquellos, eh, dinámicas, aquellas situaciones, que, eh, el tener una agenda o un, una política internacional totalmente orientada, hacia el choque de dos superpotencias durante la guerra fría, comenzaron a emerger, y comenzaron de alguna manera a ver, eh, que, si bien el proceso de transnacionalismo productivo, nos conllevaba, a, 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 a un, a una serie de años después, hacia el proceso de globalización, a nivel económico, también comenzaron a abrirse una serie, una serie de brechas, que, eh, sin importar este debate extremista entre la globalización, y a lo mejor, lo, la identidad, este, pura del Estado-Nación, eh, y, y su posicionamiento en el sistema internacional, eh, las condiciones que se comenzaron a crear en distintas regiones del mundo, eh, fueron, eh, un, un punto visible de síntomas, que, eh, de alguna forma, hoy en día destacan en, en lo que tenemos, ¿no? Eh, en este caso, en particular, eh, el punto de quiebre hacia esta, este cambio, o esta transición, hacia nuevos actores, actores que, eh, no, no se, hoy en día, en pleno año 2020, no solamente, eh, manifiestan una capacidad de acción en aspectos económicos, me estoy refiriendo en, en específico a, a, a China, eh, se, se comenzó a, a visualizar a partir de la crisis, este, del dos, del dos mil, eh, ocho, nueve, eh, en, 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 en Estados Unidos, en la cual por primera vez se hace una, un aspecto importante, si bien Estados Unidos ya había presentado una crisis a principios del siglo pasado, esta crisis, eh, en un contexto de posicionamiento internacional, eh, hablaba de, de, de un cambio, de una pérdida de espacios que estaba teniendo Estados Unidos frente a aquellas economías que como, eh, destaco aquí después de esta idea de, de la multipolaridad del norte, o sea, ver a, a, a la Unión Europea, ver a Estados Unidos, ver a Japón, como, como, como estos, este, estados-naciones que, eh, van a, a emerger después de, de, de la caída de, este, de la URSS, eh, las economías emergentes, de alguna forma, si bien, comenzaban a entrar en esta dinámica de las economías de mercado a través de los modelos de, de, eh, economías de escala, a través de productividad, de la masificación, este, eh, de la manufactura, y, y como, de alguna forma, se, se daba una nueva dinámica del comercio internacional, eh, es en este punto, eh, con esta crisis en Estados Unidos del sector inmobiliario, cuando, eh, los, los, eh, aspectos débiles, de la economía estadounidense, comienzan a ser visibles, ya no solamente en un momento en el cual, eh, las economías emergentes en específico, eh, el caso de China, el caso de India, comenzaban a crear interdependencia económica con distintas regiones, sin importar que, eh, fueran, eh, regiones en esta dinámica norte-sur del sur, sino también del norte, eh, el, el tema del rescate del mundo en ese momento a nivel económico por parte de los BRICS, por el, el, el empuje económico que tenían, eh, comienza a, a crear una serie de eventos interesantes. Eh, en lo particular, el, esta crisis, eh, que hoy en día hablamos con respecto al COVID, con respecto a lo que está pasando en temas de petróleo, es una cuestión que no es espontánea o no necesariamente es potencia, mejor dicho, es potencializada por el COVID, pero no se origina a partir del COVID, sino que tiene que ver con, con un proceso, este, anterior, un desgaste de, de un liderazgo por parte de, de Estados Unidos, un avance, eh, por parte de China, el ganar espacios más allá de aspectos económicos, sino también el, el hecho de, de cómo, eh, China, de alguna forma, abandona esta perspectiva del famoso ascenso pacífico, hace un mayor protagonismo, eh, no solamente dentro de las instituciones, eh, o las organizaciones internacionales, o dentro de la dinámica del comercio internacional, sino también, en específico, con respecto a tener un protagonismo en la propuesta de nuevas organizaciones internacionales, las cuales, este, hoy en día, este, funcionan, eh, una de ellas es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, como uno de los principales desafíos, eh, desde la, desde la dinámica, este, China, ganando espacios también, dentro de las instituciones, y la otra, que, de alguna manera, no es tan, eh, no está, no tiene esta estructura o esta dinámica como lo puede ser el, el AIR, eh, es el tema de, de la famosa franja y, y ruta de, de, de la seda, el BRI, eh, no obstante, eh, eh, en este sentido, el, el, el posicionamiento de estas economías emergentes, eh, comenzó a, a, también a traer otra dinámica. Vamos a ver cómo del los, del original grupo de los BRICS, eh, dijéramos que en esta dinámica, en esta incluso trampa del ingreso medio, algunas van a comenzar a caer, o van a dejar de tener esta, este proceso de, de ascenso o este, o mantener el mismo ritmo que había tenido durante muchísimos años, y, eh, lógicamente, el otro punto que a lo mejor no es tan, eh, perceptible, eh, como a lo mejor puede ser una dinámica de, de comercio entre, entre dos países, eh, va a ser el tema también del sector financiero. El sector financiero que, eh, de alguna forma, eh, muchas veces, este, eh, no sé si, si, si no hablamos tanto de él, por desconocimiento, por sentirnos ajenos, o, o pensar que eso es algo que está por sentado u obviado, y que, eh, de alguna manera, eh, también forma parte de, de, de un espacio de confrontación, entre, eh, lo que es Estados Unidos, y, y, y China, ¿no? Eh, si bien, a esta, esta dinámica que, que nosotros observamos, desde, eh, cómo, eh, se ha dado una especie de, de, progresión, de, del momento de China, hacia finales de, de, de esta, de esta década de los, eh, de, eh, lo que vamos ahora a entrar hacia, hacia el 2020, a esta nueva década del siglo XXI, ¿no? También es importante, eh, identificar que, a nivel, eh, social, un elemento interesante con respecto a por qué el COVID potencializa todo este, este, eh, esto que estamos sufriendo, esta, esta pandemia, cómo trasgrede la, la parte social, tiene que ver también con otros elementos contextuales, en los cuales, eh, como, eh, lo pongo aquí, eh, pues, la dinámica en, en términos de números, a nivel demográfico, eh, hay un incremento de población, de alguna manera, esto ha llevado a que, junto con la sobreexplotación de recursos naturales, el tema de la escasez ya no es una cuestión solamente de, este, eh, de recursos naturales, sino también comenzamos a entrar en esta idea del famoso desarrollo, de la concepción del desarrollo, desde un principio de privación, o sea, de, eh, cómo la sociedad en distintos puntos, en distintas latitudes del mundo, la privación, eh, juega un punto muy interesante, incluso para poder entender, hoy en día, eh, las estrategias por parte de distintos estados con respecto al COVID, eh, para poder de alguna manera, eh, entender, este, eh, los impactos que pueda tener el tema de, de, del parar de, de, de manera, este, abrupta, el, la dinámica económica a nivel global. Entonces, otro punto interesante, eh, en este caso, es, eh, el, a nivel social, esta dinámica de aldea global, si bien interconectada, pero sin, pero bajo una ideología neoliberal, donde el tema del individuo es el centro y el tema del colectivo queda totalmente abandonado y que también el día de hoy el tema del COVID nos lleva a replantear cómo construir este colectivo, cómo poder entender y cómo poder entender y cómo a partir de esta idea del colectivo de la empatía resignificar todo lo que está hasta arriba, ¿no? eh, en, 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 en la, en la gráfica, ¿no? Eh, en este sentido, eh, quería yo poner por cada una de las líneas que estaba yo ahí, eh, mencionando, honestamente un signo de interrogación, porque el COVID, junto con esta dinámica que nos lleva a pasar de esto del antropoceno hacia el capitaloceno, en donde el capitaloceno nos enfatiza en que, eh, de alguna forma es el ser humano quien es, eh, de alguna manera el principal riesgo para la dinámica que hoy en día tenemos a partir de toda esta cuestión de sobreexplotación, del individualismo, de el no tener, este, cierta conciencia sobre, este, eh, la, la dinámica social, sobre la dinámica política, sobre la dinámica económica, que, eh, a través de esta privación se exacerba y que el día de hoy, eh, el tema del COVID lo, lo potencializa, eh, muchísimo más. por lo tanto, bueno, el entender este proceso, este, eh, hacia dónde va este, este ciclo, eh, si realmente, eh, lo queremos romantizar, eh, como usualmente se hace hacia ver el tema del progreso, la modernidad como una mejora continua del ser humano, eh, hay que entender por qué, eh, no regresar a viejos modelos, y en dónde está situado el debate de la globalización y el Estado. Eh, el modelo en el que, eh, de manera más profunda estamos hoy en día, eh, que por eso se cuestiona esta idea de, de, del neoliberalismo, de, de la caída del neoliberalismo con todo lo que estamos, este, viviendo, que es algo que ocurre a partir de lo que yo mencionaba con el transnacionalismo, este, productivo, y cómo esto impacta a nivel social, cómo impacta a nivel político, cabe destacar que, eh, las instituciones, que al final del día son, eh, parte del sentido, de la dinámica, dentro de la política internacional, dentro de las relaciones internacionales, eh, estas instituciones, eh, están fijadas, están construidas en el periodo de la posguerra con un contexto muy particular, con una serie de elementos muy particulares, que fueron evolucionando, que fueron, se fueron dinamizando, con respecto a los elementos que, que se venían presentando década con, con década. Eh, por lo tanto, este, cuando aparece este tema del, del, del COVID, eh, en particular, eh, inmediatamente, eh, recordé, eh, la obra de Dani Rodrik, eh, que de alguna forma, este, eh, pues, se ha dedicado a hacer el análisis de la globalización, desde un aspecto, pues, un tanto crítico, eh, en el sentido de, de, de poder cuestionar, para empezar, la globalización, que hoy en día tenemos, y hacia dónde dirigirla, o si había que, que reconstruir esta idea de, de globalización. El pensamiento de, de, de Rodrik, este, es un, eh, comienza a, a darse a conocer, a principios, de, de los dos miles, eh, vamos a encontrar algo que, que él llama el, el trilema, eh, de la globalización, donde, pues, ubicamos, eh, precisamente, tres puntos, eh, en los cuales, desde la perspectiva, de, de Rodrik, eh, no se pueden tener a los tres juntos, solamente las combinaciones de dos, y esto nos da, eh, tres posibles escenarios, eh, que es el, el triángulo que, que está a, a su lado, eh, derecho, en el cual, pues, eh, cómo visualizar la, la, la globalización, ya sea a través de la combinación de uno u otro, nos da estos tres posibles, este, escenarios, eh, si entramos en una dinámica de hiperglobalización, de total apertura, eh, y lo tratamos de, de, de empatar con el tema de la política democrática, eh, es ahí donde se logra algo, eh, que es la, la, la gobernanza, este, global. Sin embargo, dejaría de existir, eh, el, el, el Estado-Nación, como lo tenemos nosotros conceptualizado, ¿no? De esta idea de la territorialidad, eh, por otro lado, si tenemos esta dinámica del Estado-Nación, junto con la, eh, visión de política democrática, eh, la tendencia es entonces a un proteccionismo del cual, la dinámica de globalización quedaría totalmente, este, pues, debilitada. Y por otro lado, cuando se da esta conjugación de la hiperglobalización con respecto a la, a, la, la figura del Estado-Nación, eh, Rodrik menciona que se da este efecto de la camiseta, camisa de fuerza dorada, en la cual, lo que él explica, es de que, en las instituciones a nivel nacional, se ven totalmente determinadas por la dinámica global. Y entonces, eh, vamos a ver a, a, el tema de la política democrática, como algo totalmente, este, eh, no, no incluido en esta, en esta camisa de fuerza, ¿por qué? Porque, esta diversificación, eh, dentro de lo que es, eh, los pensamientos, los estilos de gobierno, eh, alrededor del mundo, desaparecerían a partir de, este, la dinámica, eh, hiperglobalizadora, y principalmente a través de los intereses, no necesariamente, desde el sector político, sino desde, eh, el sector, este, digo, no desde el sector público, sino desde el sector, eh, privado. Por lo tanto, eh, en esta, en este planteamiento que hace, eh, Rodrik, eh, habla él de esta idea de la, del enigma de la, de la globalización, que es ahí el, el, el punto interesante, y que, eh, con la lámina, eh, anterior donde mostraba yo este proceso evolutivo, eh, comienza a hacer sentido en, en la cuestión de por qué no regresar a los viejos modelos. Eh, prácticamente, Rodrik, eh, nos dice que, eh, lo que está fallando, ojo, esto lo dice hace unos 15 años, eh, tiene que ver con las instituciones. Cómo están construidas las instituciones, de alguna manera, cómo, eh, es una, es una serie de instituciones frágiles o débiles a partir de, eh, la construcción de la relación entre lo que es el proceso de globalización y la figura del Estado, este, eh, nación. Por lo tanto, eh, este elemento, eh, lo vuelve, ah, vuelve a la globalización un elemento sumamente riesgoso, que, este, como se muestra aquí en la lámina, pues, eh, lo que pre, eh, preveía, este, Rodrik, era, de alguna manera, un costo social sumamente caro, ante la vulnerabilidad que, que, que presentaba el proceso de, de, de globalización. Por lo tanto, eh, lo que él comienza a, a, de alguna forma, este, eh, a sugerir, es esta idea de crear tal cual, pues, una, eh, un equilibrio entre lo que es el Estado y los mercados, para, eh, de alguna manera no caer en este posible riesgo tan costoso, eh, hacia toda la, la, la humanidad. Por eso propone tal cual, eh, estas instituciones de apoyo, en las cuales, pues, como dice esta frase, los mercados no crean, regulan, estabilizan, ni se sostienen a sí mismos, por esta, por este tema del enigma de la globalización y la fragilidad de las propias instituciones. Eh, por lo tanto, bueno, eh, el resultado a lo que estamos, este, eh, nosotros, eh, presenciando, es, eh, de alguna manera un evento, eh, que, que se da en, en, en China, que a través de un proceso, este, de esparción, en el cual la globalización tiene que ver muchísimo, eh, comenzamos a, a ver un momento crítico, un parteaguas en, en, en todas estas dinámicas que mencionaba yo, eh, hace unos momentos, y, eh, para poder entrar a esta parte, rescato esta declaración, eh, que hace, eh, el ministro de Relaciones Exteriores, este, China, Wang Yi, eh, en el cual, pues, a través de, de estos discursos que constantemente ha estado dando China, eh, trata de alguna manera, a nivel discursivo, de poder ir sentando ciertos elementos importantes sobre, eh, no en una cuestión de política interna, sino en una cuestión de, incluso este posicionamiento que tiene China, dentro de la dinámica de política, eh, internacional, ¿no? Eh, ¿cómo es que, 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 que podemos nosotros, este, ir, eh, revisando este, este proceso, este posición, si es o no un posicionamiento chino, lo que, lo, lo que podemos ver en, eh, hoy en día, o que podemos ver en próximos meses, eh, bueno, tiene que ver con las particularidades del COVID. Eh, más allá de esta discusión del origen del COVID, eh, todas estas, este, incluso declaratorias que han dado tanto el gobierno, eh, eh, chino como el estadounidense, e incluso otros gobiernos sobre señalar la responsabilidad, eh, de China con respecto a, a, al tema del COVID, eh, un elemento importante es mencionar que a diferencia de los fenómenos de impacto global que habíamos tenido, eh, tiempo atrás, eh, la rapidez y el elemento transfronterizo que tiene el COVID, eh, juega un punto muy importante para que este proceso, de alguna manera, eh, se desarrolle de, de forma tan, tan, eh, tan rápida. Que, como tal, esto, o estos dos elementos se vuelven en los, en el principal desafío o causas de desafíos hacia lo que es el, el Estado. En el cual, pues, bueno, eh, el Estado hoy en día, totalmente, eh, pues, conflictuado en esta dinámica, de la limitación de acción territorial con respecto a cómo actuar en una emergencia de pandemia como lo es el, el COVID con sus características tan particulares sin importar el tema de que, eh, había experiencias de pandemia previas, pero ninguna en características virales como, eh, lo es el tema del, del COVID. Eh, hace, eh, o, o evidencia, eh, el tema de los raquíticos sistemas de salud, eh, que existen alrededor del mundo, eh, como parte incluso de esta, eh, pérdida de acción del Estado frente a dinámicas, este, eh, eh, como, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos con el tema del Obamacare, eh, con la privatización de, de, de ciertos aspectos, del tema de la seguridad social como, como un, como un elemento de privación, más no como un elemento de, de, de derecho, este, universal, eh, de alguna manera, eh, reforzando esta idea de monopolio o oligopolio, eh, por parte de actores privados, pero también, eh, en parte de aquellos pocos, eh, estados, eh, que hoy en día tienen capacidad de desarrollo en innovación en biotecnología, donde cabe destacar que China es uno de esos países que más apuestan a, a, a este sector y no es algo reciente, sino que es algo de, de, de ya, este, dos décadas. Eh, por otro lado, el poder identificar, eh, quién es quién, en el, en el escenario internacional, eh, su capacidad de vulnerabilidad o sensibilidad a nivel económico con respecto a estos elementos o estas categorías, eh, que es, eh, el grado de apertura económica que, que, que cada país, este, presenta, eh, el encadenamiento productivo, eh, los commodities que, que, que posee ese país, eh, que en el caso del petróleo, en estos, eh, en este escenario que se está presentando, pues, está dejando ver todavía muchísimo más estas debilidades de la propia estructura, y, lógicamente, eh, todo esto, si se dan cuenta, de lo comercial, hacia una cuestión de, de los mercados financieros y el comportamiento, no solamente de los commodities, sino también de, eh, las divisas a, a, alrededor del mundo. Eh, el COVID se vuelve parte del elemento importante dentro de este enigma de globalización respecto a Rodrik, eh, el tema del costo social, de alguna forma, el agotamiento de la propia estructura, eh, vamos a, de alguna manera, a, a comenzar a, a ver esta reestructuración de, de la escena internacional, principalmente en el papel de, del Estado, hacia cómo ha construido esta idea de la camisa de fuerza o, o del, del proteccionismo, que es como algunos de los estados comienzan a, a comportarse. En el caso de China, de alguna forma, da, da lugar a desafiar un tanto este, eh, trilema de, de Rodrik a no cumplir como Estado unas características como en la concepción de Estado Occidental, eh, ¿no? Eh, en este caso, eh, el, el tema de, del modelo chino y el papel del Estado como un elemento importante de, de legitimidad a nivel interno, en la política interna de, de Xi Jinping, un elemento que, de alguna forma, este, está, estaba siendo altamente cuestionado al interior de China, eh, por, eh, pues, medidas como el tema de, de la reforma constitucional, como, eh, de alguna manera, el comenzar a cuestionar aspectos sociales al interior de China con respecto a sus regiones autónomas, con respecto al tema Hong Kong, con respecto al tema, este, Taiwán, y, lógicamente, como un, un, un elemento de legitimidad a nivel internacional, en el cual, pues, hay un know-how chino previo al COVID, que son estos dos elementos que, que este, que menciono, que, eh, pues, nos arrojan, eh, cuatro puntos importantes con respecto a China y, y este posicionamiento dentro del, del COVID. Eh, hay algunos académicos estadounidenses que comienzan a hablar del mask diplomacy, eh, por ello, la imagen que pongo yo al fondo de, de cómo China está utilizando esta ayuda internacional como también otro mecanismo de posicionamiento, eh, este know-how chino a través de, eh, la biotecnología, de la competencia por el tema de la vacuna, por, de alguna manera, este, incluso también, eh, la aplicación de las TICs dentro del proceso en cómo China ha llevado el, el proceso de control de, este, del COVID, eh, como otro punto también de escenario, eh, dentro de la guerra comercial con Estados Unidos, principalmente en una cuestión, eh, no meramente económica, sino más de impacto social, a través del número de casos, del número de muertes, más allá de cuestionar si los datos que da un país u otro son, este, totalmente, este, verdaderos, y la forma en cómo, eh, se ha manejado la contingencia y cómo será la reinserción económica, para, para cada uno de estos dos actores, este, China y Estados Unidos, y por otro lado, otro punto que, eh, no ha resultado tan benéfico para China, es el tema Taiwán. ¿Por qué? Porque, la manera en cómo ha llevado Taiwán la contingencia, salía hoy un artículo, este, de Julio Ríos, donde él mencionaba que el, el, el tema de, este, del COVID, ha, eh, reubicado el, el reflector en, en las capacidades que tiene Taiwán, sin embargo, eh, vemos hoy en día con este escándalo de los correos electrónicos, entre lo que es, este, el gobierno de Taiwán y la OMS, previo a que China declarara o diera información a la OMS, también nos hace ver la capacidad de agencia frente a las instituciones internacionales, que hoy en día tiene China, que probablemente décadas atrás, eh, hubiera sido impensable, este, este, este silencio por parte de la OMS, con respecto a algo que había advertido Taiwán previamente. Eh, como conclusiones ya finales, eh, llegamos a, a, a este punto, en el cual, eh, en lo particular yo visualizo estas dos fases, una, que es la que ya pasamos, donde, eh, China está totalmente cerrada al mundo, por ser el, el, el punto, o la zona cero, eh, con respecto al COVID, su impacto económico, eh, el que el mundo pudiera experimentar a, a, a China, inactiva, cerrada, eh, tanto en temas de adquisición de bienes, pero también en el tema de, este, del poder colocar, este, bienes alrededor del mundo, eh, y en la que todo el mundo estaba aperturado, y, pues, de alguna forma, este, se crea esta expectativa sobre qué iba a pasar. Y la segunda fase, que tiene que ver con algo en lo que podríamos decir que hoy en día estamos entrando, que es este proceso gradual de la reapertura, este, China, ahora sí con el resto del mundo cerrado, donde, pues, eh, como tal, este, sin importar esta cuestión de, 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 este, de, del encierro, o del nombre que le ha dado, el Fondo Monetario Internacional, esta crisis, que es la crisis del gran encierro, eh, podemos observar cómo en estos datos que se arrojan, se comienza a, a presentar esta idea de cómo las economías avanzadas van a tener, casos, como es el caso italiano, que creo que es el que más llega más abajo, de menos 9.1, versus, a lo mejor, el de las pocas economías, que es la China y la India, India creciendo en 1.6, si no mal me equivoco, y en el caso de China en 1.2, eh, por ciento en este año, y reposicionándose estas economías avanzadas para el próximo, este, año. Eh, por lo tanto, es, es aquí donde, donde se sitúa este debate, un debate que de alguna forma, con, eh, la evolución de, del tema de los precios de los commodities, realmente nos van a dejar de ver, este, eh, qué tan, qué tan fuerte será esta, esta crisis. Eh, en mi opinión, eh, creo que apenas estamos en la punta del iceberg, eh, realmente lo que, lo que venga en los próximos semanas, en los próximos meses, principalmente con el tema del petróleo, va a comenzar a crear otro tipo de dinámicas e impactos, no, ya no necesariamente a nivel comercial, sino a nivel, este, eh, financiero, y es ahí donde, pues, muchas economías, muchos, este, estados van a comenzar a, a, a tener esa necesidad de replantear un modelo. La idea es de que, este, cómo se va a replantear este, eh, modelo, y, eh, cómo esto, este replanteamiento para China se vuelve, pues, este, otro espacio importante, que, eh, probablemente pueda ser, este, eh, la agenda post-COVID, un punto, eh, clave, hacia otro, eh, otro espacio, eh, que, que, que gana, este, China, eh, hacia esta idea del nuevo oligopolio liderado por, por China, que ya ha dejado ver el presidente Xi Jinping, esta idea de poder construir un protocolo con respecto a, a, a este, a casos de pandemia, en los cuales en algún momento Francia también alzó la mano de poder secundar esta, esta idea. Sin embargo, reitero, a lo mejor de este lado del mundo, en el continente americano, todavía no llegamos a tocar el fondo, incluso Estados Unidos no ha llegado a tocar ese punto de, de quiebre, donde realmente, eh, pues, eh, comienza a colapsar de otra, de otra forma. Eh, muchísimas gracias y, este, y ya me silencio. Gracias Raquel, muy, muy interesantes, muchas cosas que quedan ampliadas de las columnas. Eh, quiero dar la palabra, a las personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Ahí aparece Pío García, habiendo levantado la mano, el primero que. Ok, sí, por favor, habilitemos el micrófono del profesor Pío Facundo. Perfecto, ahí vamos. Gracias. Raquel, muchas gracias. ¿Cómo está? Excelente presentación, muy actualizada, me parece, muy completa. Creo que, llegas a la conclusión, bueno, que estamos al final de un ciclo, de una revisión profunda del modelo neoliberal, y con un espacio inédito para China, que afianza su posición internacional, y, por lo tanto, también de revisión generalizada, de lo que ha sido el modelo aplicado en los últimos 40 años, en la mayoría de los países del mundo. me parece que, ahí dentro de esa disyuntiva, también vale la pena pensar, la forma, cómo, se crean condiciones de reconfiguración, del modelo, del paradigma neoliberal. Pones muy bien el ejemplo de la crisis financiera hipotecaria del 2008. Vemos ahora cómo, empezando por Estados Unidos, hay un nuevo ciclo de facilitación financiera, del orden de los 2 billones de dólares, en inglés, trillón, que es el 10% del PIB de Estados Unidos. Es una suma gigantesca. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008 hubo una selección cruel de la banca, recomposición de la banca, porque los demasiado grandes no podían caer. Me parece que dentro del planteamiento que tú haces, es importante tener en consideración la posible reconfiguración del sistema financiero internacional, empezando por el norteamericano, con la inyección de recursos, que finalmente son recursos de los norteamericanos a través de sus impuestos, para dinamizar la banca y en una reestructuración económica internacional, donde unas ramas económicas, como por ejemplo el sector petrolero, decrecen mientras se fortalece el sector financiero. Para no ir más lejos, en Colombia también sucede lo mismo, los recursos oficiales van a través de bancos selectos, que van a poder recomponerse frente a las instituciones menores. Esa es mi inquietud y mi comentario. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pío, por sus comentarios. Efectivamente, en esta parte del sector financiero, es donde en lo particular visualizo que podría darse realmente el cambio o el inicio hacia un nuevo modelo de reestructuración. Tenemos que ver incluso igual esta transición, que a mediano o largo plazo se tendrá que dar, con respecto a modelos de producción, a de alguna manera qué tipo de empresas son las que tradicionalmente lideraban, como el tema del petróleo y las grandes firmas petroleras, que hoy en día, con estos mapas que podemos ver en internet, donde tenemos buques en las costas de California varados, con barriles de petróleo, por esta cuestión del no poder almacenar el petróleo, comienzan también a desdibujar elementos interesantes, y también esta transición hacia la, no sé si tardía, cuarta revolución industrial, en donde pues hoy en día, incluso con la dinámica que estamos teniendo esta tarde, las empresas que han apostado más al tema de la innovación tecnológica, y no hacia ciertos sectores tradicionales, se vuelven un espacio también interesante de posicionamiento, no lo abordé en la presentación, pero estamos hablando de un país, me refiero a China, que tiene cerca de 24 mil proyectos de innovación tecnológica en todo el mundo, desde temas de inteligencia artificial, hasta cuestiones de infraestructura, y que también este es un espacio que silenciosamente se catapulta, o se posiciona como otro espacio limitado para Estados Unidos. Con respecto ya al sistema financiero, considero que un termómetro interesante va a ser el comportamiento del dólar, ¿por qué? Porque de alguna forma, a través de tener un dólar caro, o hasta hacia dónde vaya el tema del dólar, va a ser un punto interesante, para hablar también de otro punto de enfrentamiento, entre China y Estados Unidos, que es la famosa guerra de divisas. De alguna manera, qué tan importante, no lo rescaté, pero estaba mencionado en la línea del tiempo, esta propia evolución de los acuerdos del Bretton Woods, hacia los acuerdos del Smithsonian, hoy en día habría que replantear también otro tipo de acuerdos, en temas de tipos de cambio, de cómo fluctúan muchísimas de las divisas, en el caso de América Latina, totalmente vinculadas con el dólar americano, y el comportamiento y la afección que van a tener a cada una de las economías, y el reajuste de la política monetaria, no solamente de Estados Unidos, sino también del resto del mundo. En lo particular, como otra especie de conclusión, lo que está demostrando esta situación, y por eso mencionaba yo que estamos apenas viendo la punta del iceberg, es el tema del impacto interno, que va a tener Estados Unidos, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social. ¿Por qué? Porque también el COVID está dejando ver muchísimo, el tema de la discriminación, del racismo al interior de un país, donde hoy en día la atención médica está totalmente determinada por una cuestión de pigmentocracia, o de pertenencia a ciertas minorías, o no, donde de alguna manera estamos en un proceso electoral, en el cual, pues no sé si compartan la opinión, pero gran parte de fuera de Estados Unidos visualizaban la opción más viable para esta cuestión de la política interna de Estados Unidos a un candidato demócrata fuerte, con ciertas características, como lo era Bernie Sanders, que hoy en día, pues pierde espacio, y esta cuestión de Biden permite tal cual la posible reelección de Donald Trump, un elemento que, a lo mejor hace un par de años, varios colegas veían como imposible por la forma en cómo estaba dándose la dinámica a nivel interno y la manera en cómo Estados Unidos estaba haciendo política externa. Entonces, creo que volvemos a lo mismo, hay un análisis transversal en el cual considero que la evolución del proceso interno de Estados Unidos va a ser un punto también de quiebra hacia la construcción de la agenda post-COVID-19, en la cual, pues, digamos que va a experimentar Estados Unidos la misma fragilidad de un sistema, de una estructura que ellos mismos estuvieron difundiendo o llevaron hacia la política internacional y que hoy en día es ahí donde están los puntos de inflexión más interesantes con respecto al COVID-19. Más allá si se originó o no, se originó en China, si China tiene o no tiene una responsabilidad, estamos viendo cómo, pues sí, se hagan estas cuestiones de ganancias relativas entre lo que es China y Estados Unidos. Y, pues, en el caso chino, digamos que las características de Estado que tienen le permiten tener una mayor capacidad de agencia y una capacidad de agencia que, por ejemplo, en el último punto que mencionaba yo de la OMS, pues, así como sale esta, es un toma y da, ¿no? Así como sale la declaración de Estados Unidos de ya no dar contribuciones a la OMS, inmediatamente quien desembolsa el dinero es China, que hoy dio otro donativo más de 30 millones de dólares a la OMS como una manera de reafirmar el posicionamiento que tiene con respecto a Estados Unidos en las instituciones a nivel internacional y al mismo tiempo para indirectamente pues silenciar el tema de Taiwán que también es como la piedra en el zapato para China en este momento. Bueno, muchas gracias Raquel, la verdad es que me pareció muy interesante y, bueno, celebro mucho que podamos iniciar las actividades de diálogo de su palabra con tan buena propuesta. yo quería dado que tuvimos que acotar de ahí ese rol le tocó a Tatiana por el tiempo brevemente una extensión tuya acerca de dos cuestiones fundamentales una que recuerdo con certeza que mencionaste acerca del uso de las TICs ¿no? que han tenido un rol protagónico en esto de los distintos dispositivos por así llamarlos que distintos países han implementado para contener el virus para controlarlo de alguna manera y ha habido ahí en el medio publicaciones de figuras muy notorias intelectuales de distinto peso hay acá colegas que se dedican a Corea así que, bueno la mención obligada es la del filósofo coreano que hablaba precisamente de la contraposición del gran uso de estas tecnologías para contener el virus llegando al extremo de hacer casi un seguimiento por teléfono móvil digamos una persona que tuviera el riesgo de estar infectada y localizar a aquellos que pudieran haber estado con él etcétera como una primera gran oposición al dispositivo que se da en otros países no sólo por una cuestión económica y de recursos que permite implementar esto sino también por una cuestión ideológica no menor ¿verdad? que hace a la construcción de lo que es privado y lo que es público por eso me parece un punto central para pedirte que te extiendas y la otra cuestión en la que me interesa escucharte es acerca de la cuestión del movimiento de población ¿no? sin siquiera hablar de migraciones básicamente porque India y China tienen grandes movimientos de población al interior de sus países pero también hacia el exterior tienen si ya hablamos además de movilidad de población de migración tienen dos de las diásporas más importantes en el planeta y esto tiene una serie de implicancias a nivel internacional que no son menores y que se manifiestan por ejemplo en el casi acoso que alguna parte de la población asiático-americana está sufriendo en este momento en Estados Unidos con ataques muy terribles declarados públicamente y no hace falta describir en mayor medida entonces quisiera básicamente un comentario mínimo sobre las TICS barra biopolítica porque ese es un frente que me parece que se viene importante y una segunda consideración sobre el tema de la dinámica de movilización de población en este escenario post-COVID que vos ves sobre todo porque los países asiáticos como bien decís vos entre otras cosas en el frente económico empiezan a ocupar un lugar bastante protagónico en esta dinámica gracias Muchísimas gracias Lía por los comentarios y las preguntas que son dos puntos vertebrales en este análisis que debemos de tener más allá de lo económico como bien mencionabas el tema de las TICS se vuelve un protagonista incluso en el know-how desarrollado por China con respecto a cómo manejar la contingencia ¿no? de alguna manera creo que aquí efectivamente se genera un debate interesante ¿por qué? porque lo que ha hecho China es aplicar esta idea del famoso crédito social que ya venía implementando desde el año pasado aplicado al proceso del COVID ¿no? entonces entramos en un debate de derechos ¿no? en el cual hasta donde el Estado puede transgredir los derechos del ciudadano la individualidad la privacidad cosa que pues en un país con las características que tiene China es algo que si bien ha habido muchísima controversia al respecto de ello hoy en día ha sido como su principal herramienta para poder tener un control pleno y una aplicación estratégica de medidas de contención cosa que pues honestamente plantear una situación similar en países como no sé en la Unión Europea o como en Estados Unidos sería una cuestión impensable que incluso este tipo de debate sobre el tema de la transgresión de la privacidad pues no es extraño el encontrar en el caso de Estados Unidos estas manifestaciones en contra del confinamiento como un elemento en el cual el Estado está transgrediendo la libertad de los ciudadanos norteamericanos en esta cuestión es un como dices es un punto muy interesante el hecho de la aplicación el desarrollo de softwares cuando hablamos de PIX no solamente hablamos de esta cuestión de la biotecnología sino también estamos hablando de este rastreo de las personas para poder controlar el tema de los contagios e incluso también el desarrollo o la aplicación de la inteligencia artificial como elementos complementarios a nivel pues de contacto ahora no físico entre distintas personas con respecto al tema de la diáspora aquí hay un punto muy importante que es incluso vinculado con una noticia que sale hoy hoy se habla del nuevo brote en Harbin al norte de China en la cual pues es aquí otro elemento que estaba ahí en la lámina que ya no pude profundizar que es el tema de los medios de comunicación la información la desinformación cómo se presenta la información los discursos que se dan tanto por un lado y por otro lado y pues a nivel marketing y legitimidad es muy interesante cómo presenta China esta noticia en la cual dice que después de los números que habían reducido creo que hoy se hablan de solamente 900 y tantos casos en China con una totalmente contracción de número de muertos se habla de un nuevo contagio en esta parte del norte de China pero se enfatiza muchísimo que es un chino que había estado en Nueva York y que regresó a China y que de alguna forma es ahí donde se hace este nuevo contagio entonces incluso podemos hablar como bien mencionabas de esta cuestión de la discriminación por rasgos por diáspora en Estados Unidos que es un elemento a nivel social que antes del tema del COVID ya era presente a lo mejor no necesariamente con la población de origen asiático sino con todos los eventos que se presenciaron de violencia en los primeros años de la toma de posesión de Donald Trump y que hoy en día pues también indirectamente se hacen visibles o se son legitimadas en estos enclaves asiáticos dentro de la población de Estados Unidos sin embargo hoy en día también por esta pues sí o sea confrontación directa o indirecta entre dos potencias globales que es Estados Unidos y China también esos elementos pues son aprovechados por el propio gobierno chino para crear como una especie de contracampaña hacia el tema de la discriminación ya no tanto por tus características sino también por dónde vienes en dónde vives y este y el tema de evidenciar indirectamente por parte del gobierno chino la incapacidad del gobierno de Estados Unidos de poder contener el tema de Nueva York Raquel muy interesante me gustó mucho tu presentación yo creo que hay una pregunta que no podríamos irnos de acá sin saber o conocer tus reflexiones si es América Latina cómo cómo ves América Latina digamos en tu lámina de colores de de todo el mapa y cómo ves esas interacciones con China hacia el futuro por ejemplo me gustaría saber en tu opinión en esta guerra de divisas veríamos más el yuan como una moneda recurrente en las transacciones comerciales en América Latina cómo cómo ves todo ese posicionamiento en nuestra región pues considero gracias por la pregunta Tatiana de hecho es sumamente interesante creo que es un reto para todas las personas que hacemos estudios de China en América Latina porque también el COVID se está volviendo un reconfigurador del posicionamiento chino en América Latina en donde pareciera ser que bueno no sé yo solamente en el caso de México lo que se percibe es un acercamiento que no habíamos tenido tuvimos hace unas dos semanas la llegada de unos suministros para respiradores mascarillas en las cuales curiosamente se reactivó una ruta comercial de Aeroméxico que había sido cancelada y que se reactivó solamente para traer esta ayuda estamos hablando de un lobbying chino muy muy fuerte y muy poderoso a través de esta famosa idea de la de la de la más más diplomacy en la cual pues es aquí donde si bien en muchísimos de los casos de América Latina China ya tenía un posicionamiento a través de dinámicas de cooperación sur-sur esto abre un nuevo escenario interesante decía yo al principio que está como que invirtiendo muchísimas cosas porque pues México siempre éramos como que el frijolito en el arroz con la dinámica de China muy distinta a la dinámica chilena muy distinta a la dinámica argentina a la peruana bueno Colombia y México un poco más resguardados hacia el tema de Estados Unidos y en el caso de lo que hoy en día pasa y es ahí donde el rescato está este punto que mencionaba de cómo utilizan las élites gobernantes sin importar ideologías sin importar partido en América Latina el contexto del COVID y cómo China puede ser un 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 mecanismo indirecto para poder crear legitimidad y mantener que algunos élites gobernantes dentro de América Latina o construir otro tipo de dinámica o sostenerse en el en el poder el caso de excepción que creo que es muy importante para los colegas brasileños pues es el caso de Brasil de alguna forma este las declaraciones dadas por por este por Bolsonaro por su hijo sobre el cuestionar la responsabilidad de China con respecto al COVID comienzan a tener impacto en la dinámica comercial entre China y Brasil y entonces es ahí donde pues se abre una pequeña fractura en la relación que al principio o sea estamos hablando de hace 20 años era la más importante para China en América Latina o sea bien podemos hablar de cómo en la dinámica de los BRICS Brasil va a hacer este o a tener este liderazgo dentro del posicionamiento chino en la región entonces es ahí donde pues tenemos esa esa tarea de de cómo el el cabildeo entre China y Brasil que de alguna forma pues se había mantenido un tanto digamos en una lucha discursiva en el proceso electoral de Brasil con Jair Bolsonaro que después pues este no sé si en sus asesores le han de haber dicho a Bolsonaro tranquilízate porque es nuestro principal socio comercial y este y tiene que seguir entrando este dinero a a Brasil que estuvo un tanto pasivo pero esta esta cuestión estos nuevos espacios de en los que se hacen diplomacia como es el tema del Twitter y las redes sociales pues hoy en día este permiten este tipo de de situaciones como es el el caso este brasileño con respecto a lo que mencionabas de del tema de la guerra de divisas ya hay experiencias en América Latina del uso de yuan como como moneda de transacción comercial los argentinos tienen experiencia en ello y de alguna forma no es que saltemos de un día para otro hacia que todo mundo haga sus transacciones comerciales en yuan si bien hay un posicionamiento del yuan cada vez muchísimo más visible en muchísimos de los mercados principalmente en América Latina por las inversiones chinas por el posicionamiento de ICBC en la región principalmente en Sudamérica es también importante lo que mencionaba yo hace rato el comportamiento del dólar hasta donde el dólar puede ser una moneda este barata a nivel comercial porque algo en lo que también está impactando este tema del COVID y el tema de la situación del petróleo son los costos que de alguna forma el sistema tan de fluctuación que hoy en día tenemos en el mercado financiero vuelve todavía muchísimo más frágil a la dinámica en términos de divisas y el impacto en temas de costos de producción hacia todo lo que son los productos que principalmente extrae China de América Latina o en las partes en donde invierte y se manufactura es importante ver en este caso también el comportamiento del dólar como un elemento también complementario hacia un mayor posicionamiento del yuan en la región tenemos Juan Bejarano con la mano levantada hola ¿cómo estás? no yo estoy también muy buena la presentación de verdad estoy muy de acuerdo en algo sobre el tema de la construcción del estatus internacional de China yo creo también que uno de los retos más grandes porque ha sido muy propositivo es cooperativo pero el reto más grande es precisamente Hong Kong y Taiwán en ese caso porque somos un poder muy positivo estamos llegando al liderazgo de una manera propositiva cooperativa teniendo en cuenta las causas sur-sur porque ese ha sido pues como el derrotero de la política exterior china desde el principio por así decirlo pero yo sí quería de pronto como profundizar un poco en estas nuevas ideas que es lo que podría llegar a pasar con el BRIN con este tipo de iniciativas porque además este tipo el COVID nos plantea una nueva realidad prácticamente el tema de infraestructura y todo eso no creo que se pueda manejar de la misma manera por todos los cambios que esto nos genera socialmente en todo entonces yo sí quisiera conocer un poco tu posición al respecto efectivamente en lo que mencionas hay un punto muy importante que es el tema de los llamados asuntos internos chinos y también cómo van a evolucionar con respecto al COVID donde efectivamente el tema de de este de Taiwán que era algo que un poquito rescaté el tema de Hong Kong se vuelven puntos interesantes en un proceso evolutivo en el cual pues esta esta cuestión de qué va a pasar con el tema Taiwán si va a seguir a lo mejor puede ser que el contexto del COVID fortalezca la estrategia del checkbook diplomas y de China para obtener esos últimos reconocimientos diplomáticos con respecto a Taiwán sin embargo el tema Hong Kong es un hervidero que parece ser que se vuelve a reactivar este este año por temas pues electorales esta opción de la democracia dentro de Hong Kong y con respecto a lo que tú mencionas del BRI creo que aquí hay un punto interesante primero distinguir el tema de infraestructura el BRI definitivamente es una estrategia focalizada en la infraestructura pero debemos diferenciar entre algo que es la infraestructura hard y la soft que casualmente pues la que más visualizamos es la hard los puentes las carreteras los aeropuertos que tienen un impacto en todo lo que es el tema del transporte y la logística dentro del modelo este chino no es casualidad las rutas que se trazan los corredores este porque se habilitan ciertos puertos con una intención geoeconómica muy 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 clara y precisa sin embargo aquí en el tema del COVID yo donde veo el área de oportunidad es con respecto a la infraestructura soft que tiene que ver con interconectividad estaba yo aquí como en dos frentes mencionaba porque quería compartirles este la siguiente este imagen ah ¿dónde se me fue la imagen? aquí está hace ratito mencioné este que China de alguna manera le ha apostado al tema de la innovación tecnológica este esta bueno es una es una presentación de hecho es un tracker que está habilitado lo hacen creo que es un este sí es un centro de investigaciones australiano quien lleva este tracker todos estos son los proyectos de China alrededor del mundo en términos de conectividad entonces rescatando esta idea de la infraestructura soft el BRI puede girar de manera interesantísima a poder todavía posicionar más a estas empresas de cual de la cual pues la más importante porque es la que tiene cerca del 30% de todos esos 24.000 proyectos es Huawei que de alguna forma pues este es ahí donde donde está un punto interesante del COVID con respecto a infraestructura soft y de alguna manera a lo mejor perdonen el comentario que va a sonar un tanto tan burdo pero no es casualidad que la aplicación TikTok de origen chino sea la que más se ha descargado en este proceso de confinamiento ¿no? vemos cómo este también a partir de de cómo se construyen estas nuevas relaciones virtuales pues una empresa o una aplicación china también este ha resultado beneficiada en esta dinámica del COVID entonces es en infraestructura soft donde yo veo un potencial interesante del BRI con respecto al mundo post-COVID Muy bien ya se nos va acercando el final de nuestro espacio quiero agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy aquellos que quieran tener un certificado de participación en este espacio por favor escribir un correo a dialogosalada arroba gmail.com y aprovecho esta oportunidad para hacer un poco de publicidad de diálogo salada ya como les comentaba al inicio llevamos alrededor de un año diría yo y medio casi con el espacio hacer la invitación siempre ha sido un espacio muy abierto son más que bienvenidos a la internacional que ha sido un esfuerzo que se ha venido también realizando desde la red para que puedan leer los contenidos que estamos compartiendo en diálogos salada leer los contenidos que se están compartiendo en la página de la internacional internacional entonces la invitación a todos a unirse también en la lectura de las columnas y a estar actualizados de la información que se está continuamente compartiendo en la página vamos a tener otros diálogos a la webinar vamos a estarles informando en las redes síganos en arroba la internacional y con sus coordinadores nacionales muchas gracias y feliz noche o madrugada o tarde dependiendo de dónde se encuentren nos estaremos viendo en otros webinars